¿Es Cristo el epicentro del mundo? La respuesta es sí. Para nosotros los cristianos, Cristo es el primogénito de toda la creación. Así le llama San Pablo. Es el creador, por lo que sí, Él es para el cristianismo. Él es el epicentro del mundo. Por eso, cuando San Pablo, siempre en sus cartas, cuando nos da la moral cristiana, no habla de la moral de una manera abstracta, sino siempre la moral alrededor de Cristo. En la epístola que leímos el día de hoy, lo menciona más, en unos dos párrafos, más de cinco veces, desde que empieza y dice, revestidos como elegidos de Dios. Después habla del perdón. Si alguno tiene queja contra otro, entonces, perdonándonos mutuamente, como el Señor os perdonó. Entonces, siempre tenemos a Cristo como referencia. De hecho, Él se encarnó para tenerlo referencia en nuestra vida. Así que, sí, Él es el epicentro de nuestro mundo. Y por eso, los cristianos en Antioquía, que es la ciudad de donde vinieron nuestros ancestros en la fe, en esta ciudad, fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Quién les llamó cristianos? ¿Ellos se apropiaron de este partido? En realidad, no. Los que les llamaron son los demás, los judíos que estaban en Antioquía. Porque escuchaban que ellos mencionaban a Cristo a cada rato. Y decían, si Cristo estuviera con nosotros, nos hubiera hecho tal cosa. Si Cristo estuviera en lugar de nosotros, lo hubiera hecho de esta manera. Cristo, cuando vivía con sus apóstoles, les decía así. Así que, a cada rato, lo mencionaban. Y eso es el centro del cristianismo. No nada más mencionar a Cristo, sino revestirnos. Como cuando bautizamos al bebé, al cristiano nuevo, les decimos, vosotros que fueron bautizados de Cristo, de Cristo se han revestido. Entonces, sí, Él es el epicentro en todo. Y nos dicen, pero si nosotros en la iglesia también tenemos santos. Y aquí la iglesia está llena de santos. De santos de todos los tiempos. De los primeros siglos, mártires, santos contemporáneos. Podemos ver allá, santos como San Serafín. Y está llena la iglesia de los santos. Entonces, ¿acaso eso quita a Cristo del centro? Al contrario. Nosotros los veneramos y los acercamos a nosotros. Y sentimos la presencia de ellos en nuestra vida, junto con la de la Madre de Dios. Y la de todos los ángeles, como decimos en la liturgia, acompañados indivisiblemente, invisiblemente, con legiones angelicales. Entonces, todos ellos, la veneración a todos ellos, porque ellos han sido revestidos de Cristo. Y porque en el rostro de ellos, nosotros vemos a Cristo. Escuchamos sus palabras y su enseñanza. Entonces, una vez que quitamos a Cristo del epicentro de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestra cosmovisión, ya no somos cristianos. Cristo es el epicentro de nuestra vida. Y para nosotros es el epicentro del mundo y de la moral. Así que puede ser que los de alrededor se enfaden y dicen, eh, Cristo, Cristo, todo Cristo, el que tiene oído para oír, que escuche. No obligamos a nadie. El día de hoy hay mucho ataque hacia la iglesia, como que si quieren que se modernice. La iglesia no hay modernización. ¿Por qué? Porque Cristo es ayer, hoy y para siempre. Él vino a salvarnos, a darnos la salvación. El que tiene oídos para escuchar, que escuche. Pero nunca, nunca obliga. Nunca se quiere Cristo someterse a la sociedad o a la cultura o a la política. Nunca Cristo se impone. Así que, no es todo lo que buscamos. Cuando San Pablo vivía en una sociedad pagana, nunca dijo que rechazaba a los gobernantes porque tenían otros, porque tenían muchos dioses. Al contrario, San Pablo decía, nosotros rezamos por los gobernantes. Rezamos por los gobernantes para que vivamos en su tiempo en vida sana, honorable, en una vida sana, honorable y en devoción. Nosotros los queremos y rezamos por ellos. Y así rezaban los apóstoles por los gobernantes. No eran cristianos, rezaban por ellos. Pero, ¿dónde termina la tregua, si queremos llamar? Cuando se empieza a querer cambiar el epicentro. Cuando empezaron a decirles a los gobernantes, a los cristianos de la iglesia primitiva, ustedes deben postrarse ante la estatua del emperador. Entonces, San Pablo dijo, no. San Pedro también y los apóstoles. Y los dos, San Pedro y San Pablo, titulares de ese santo templo, fueron decapitados. Dieron el martirio, dieron el testimonio de esta manera, de que ellos respetan a todos. Los cristianos no obligan a todo el mundo que esté como ellos, pero no aceptan dejar de que Cristo sea el epicentro de su propia vida. De su propia vida. Y nosotros el día de hoy también tenemos la oportunidad de dar este testimonio. Este martirio. Porque la palabra martirio en griego quiere decir testimonio. El cristianismo, y para que Cristo sea el epicentro de mi vida, no es suficiente decir, Cristo ayúdeme, Cristo protégeme, proteja a mis hijos, aleja de mí los peligros. Porque es así nuestra fe. Si de esta manera nosotros lo vemos en el epicentro, ante cualquier peligro que tengamos en la vida, ante cualquier pérdida material o lo que sea que tengamos, nos negamos a Él. Y le decimos, nosotros siempre le decíamos, ayúdanos y cuídanos. ¿Por qué mi familiar falleció? ¿Por qué los problemas del mundo me están afectando? Cuando nosotros tenemos a Cristo como epicentro de nuestra vida, eso quiere decir que debemos decirle, enséñanos tus mandamientos. A cada rato. No es pedirle su protección milagrosa. Enséñame tus mandamientos. Enséñame cómo debo educar a mis hijos. Enséñame cómo debo respetar y amar a mi esposa. Enséñame cómo debo actuar honestamente en mi vida, a pesar de que el mundo es un contracorriente. Esto es cuando nosotros queremos tener a Cristo el epicentro de nuestra vida. Y no aceptamos, no permitimos a nadie que nos lo quite. Que sea gobernantes, potestades, no aceptamos. Si la gente no quiere aceptar nuestra fe, es la fe que en Cristo nosotros aceptamos y sabemos que nos salva y nos ha hecho mejor y nos ha hecho alegres y nos ha hecho con propósitos en la vida. En la iglesia puede el sacerdote venir a predicar y decir lo que dice el evangelio, No podemos adorar a Dios y al dinero. Entonces viene el mundo a atacar y decirle, Padre, pero hay un sacerdote en tal lugar que tiene mucho dinero. Hay uno, pues si hay estos casos. Vamos a cambiar el evangelio, vamos a decir que puedes adorar poquito a Dios y al dinero. La fe es por nuestra salvación y se nos ha dado así. Nosotros la recibimos y la aceptamos y la predicamos sin miedo. Dicimos lo que es el que tiene oído para escuchar, que oiga. El que no quiere oír no puede obligarnos a cambiar lo que ha dicho el Señor. La palabra del Señor es para todos. Quien tiene oídos para oír, que venga y que escuche. Amén.